Acá a la espalda nuestra estamos haciendo una oficina de atención al socio, lo que sería una portería también del club, y continuado un baño de damas y uno de caballeros para uso de la cancha. Lucas, lo que es esta oficina de atención al socio, ¿cuál es la importancia que tiene para un club como defensores? Y para darle control, el control del ingreso de las personas, de los asociados, hoy no tenemos donde atenderlo, donde el asociado pudiera hacer una queja, va a haber un empleado acá adentro que los atiende, para el pago de las cuotas, que hoy lo hacemos casa por casa, y lo otro importante, lo de los baños, que nos da independencia de lo que son los baños de los salones. Por ahí está alquilado el salón y cuando hay un evento en la cancha se complica un poco. Bien, en lo que es propiamente la parte de socios, ¿con qué cantidad de socios hoy cuenta el club? ¿Hay un estimado? Sí, estamos en los 660 socios más o menos. Bien, es centralizar un poco también la información. Claro, de los cuales 1,250 hacen actividad dentro del club, los demás realmente nos dan una mano pagando la cuota todos los meses para que esto siga creciendo, básicamente eso. ¿Cómo se llega en un contexto que no es favorable a hacer una obra de este tamaño? Y esto con todos los eventos que vamos haciendo y recaudando dinero, en realidad había un proyecto presentado en la provincia, todavía no ha llegado, en algún momento va a llegar, entonces como teníamos dinero de las distintas cosas que vamos haciendo y el aporte de los socios, decidimos comenzar nosotros. Bueno, la situación está un poco complicada ahora, el dólar se ha movido mucho, los precios no son los mismos que cuando comenzamos y por suerte la comuna nos está ayudando bastante. De hecho, mañana llegan las aberturas, que las dos negron ellos y nos van a seguir apuntalando para que lo podamos terminar. Bueno, y también como presidente, ¿qué es lo que te genera al encarar una obra como esta? No, la verdad que estamos muy satisfechos con la comisión, hacía muchísimos años que no se hacía nada en el club, que no se pegaba un ladrillo nuevo, porque lo que hacíamos era pintar y cortar pasto básicamente. Pero bueno, cuando nosotros iniciamos el año pasado en abril, con un arquitecto hicimos un diseño global, una reestructuración de lo que es el club y bueno, está todo plasmado en papeles y de a poco hay que ir haciéndolo realidad. Si bien lo real es la obra que está a tus espaldas, como decíamos, también hay un proyecto futuro. Sí, hay un proyecto a largo plazo, bastante ambicioso, en donde el club va a contar con una pileta semiolímpica, parrilleros, quinchos, un playón multipropósito, tanto para tenis, con un horario de básquet también. Acá arriba del salón, que tenemos acá a la izquierda, va un gimnasio. Tenemos presentado el proyecto en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Está aprobado, es cuestión de tiempo de que nos llegue el dinero para poder comenzar con esa obra también. Bueno, también esto va a atraer, obviamente, a más socios y a más gente participando del club. Sí, por supuesto, esa es la idea. Nosotros hoy tenemos chicos, jóvenes, adultos, pero no tenemos nada para la tercera edad. Entonces el gimnasio está apuntado un poco a eso también, con camillas de pilates y demás, para que todos los socios tengan su lugar dentro del club. Gracias. 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 Gracias.